bienvenido a esta meditación de mindfulness mi nombre es roberto aceves y el día de hoy vamos a practicar la meditación de mindfulness mindfulness es una palabra en inglés que significa conciencia viene de mente mind y full que es mente completa y básicamente estamos concentrando toda nuestra atención en lo que estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo esta meditación es para relajarse completamente así es que es importante que no estés manejando un automóvil que estés en un lugar tranquilo tranquila para que nadie te interrumpa ya que estés listo ponte cómodo o ponte cómoda como estés más a gusto puedes sentarte puedes acostar como sea más fácil para ti lo importante es que puedas relajarte completamente que te sientas que estás a gusto cómodamente al estar acostada te voy a pedir que respires profundo y sueltas el aire y al soltar el aire cierra tus ojos y al cerrar los ojos puedes sentir como tu cuerpo se pone más cómodo más a gusto siente tus ojos como se relajan un poquito más con tus ojos cerrados te voy a pedir que relajes tu frente siente tu frente como se relaja un poquito más relaja tu nariz tu boca puedes sentir como tu boca se relaja un poquito más también puedes sentir como tu cabeza se siente más pesada y se relaja un poquito más relaja tu cuello también vamos a quitar un poquito esas tensiones de la semana de todo lo que te haya estado pasando relaja tu cuello deja que todo eso se quite y puedes también relajar tu hombro derecho y tu hombro izquierdo y sentir una sensación muy bonita de paz y de tranquilidad tu brazo derecho se siente más a gusto más relajado y tu brazo izquierdo también se relaja un poquito más tus dos brazos se sienten más y más pesados y tu espalda se puede sentir más a gusto más relajada siente tu espalda más a gusto y más relajada y al estar ahí acostado o acostada puedes sentir tu respiración más a gusto y tus piernas se van relajando más y más tu pierna derecha se pone más pesada y tu pierna izquierda se pone más pesada es una sensación muy muy bonita de paz y de tranquilidad que van a ir aumentando más y más tu respiración se pone más cómoda y tu respiración se pone más cómoda y menos ganas de poner atención simplemente te relajas quedas así a gusto a gusto soltándote completamente soltando tu cuerpo completamente sintiendo una sensación muy bonita de paz y de tranquilidad que van a ir aumentando con cada segundo que pasa sientes una sensación muy bonita por todo tu cuerpo respirando a gusto no puedes escuchar los sonidos que hay dentro y fuera del cuarto donde estás pero no les pongas mucha atención simplemente relajate suéltate completamente y deja que tu cuerpo se descanse completamente deja que tu mente descanse también de andar pensando trabajando y haciendo muchas cosas suéltate completamente y no hagas nada lo importante ahorita es estar completamente relajado soltarse completamente soltar todo el cuerpo y observa a lo mejor te llega algún pensamiento a lo mejor te llega alguna imagen no le pongas mucha atención lo importante ahorita es no hacer nada realmente literal te estoy pidiendo que no hagas nada que no te vayas a ninguna parte que no pienses en nada que no trates de que nada suceda simplemente suéltate deja que tu cuerpo se sienta así como un trapo que lo pones al sol suéltalo déjalo ahí se siente una sensación muy bonita de paz tranquilidad de satisfacción de saber que las cosas van a estar mejor vas a mejorar y que esto te va a ayudar a sentirte más a gusto más relajado más relajada cuando uno se relaja es el primer paso para estar mejor para mejorar si es que observa ahorita si hay algo alguna parte de tu cuerpo que no esté completamente relajada y relájada suéltala observa también si hay alguna tensión física o emocional y suéltala deja que se vaya cuando uno se relaja es el mejor momento para soltar es que te voy a pedir que sueltes tu cabeza suelta tus hombros suelta tus brazos a gusto y suelta tus piernas tus brazos y tus piernas se pueden sentir más a gusto a gusto todo tu cuerpo se siente a gusto se relaja y suéltate suelta todo tu cuerpo a gusto a gusto tus brazos y tus piernas a gusto completamente relajadas y ahora te voy a pedir que sueltes tu mente también suelta tu mente suelta tu pasado todas esas cosas que has estado cargando en tu mente suéltalas ahorita este es el momento para soltar el pasado soltar la tristeza soltar los fracasos cualquier cosa negativa suéltala deja que se vaya y también puedes soltar cualquier cosa positiva cualquier éxito que hayas tenido ya pasó el pasado ya pasó vamos a dejarlo en el pasado ahí si es donde no te puedo ayudar el pasado no lo podemos cambiar pero si podemos soltar el pasado para prepararnos y poder transformar nuestro futuro en el presente en este momento este es el momento importante para cambiar para mejorar tu vida es en este momento así es que suelta tu pasado suelta los problemas suelta las preocupaciones todo lo que no necesitas deja que se quede en el pasado y relájate suéltate completamente y suelta tu cuerpo a gusto a gusto respirando a gusto sintiendo sintiendo el tiempo presente este momento es el momento presente es una sensación muy bonita de sentir el presente respirar sentir el aire entrando a tu cuerpo y las tensiones emocionales y físicas saliendo de tu cuerpo soltando todo eso deja que se vaya y relájate relájate a gusto completamente vamos a dejar que el cuerpo descanse ahorita de tantas cosas para que tus baterías se recarguen y vas a sentir como con cada segundo cada minuto que pasa es una sensación muy bonita que se siente por todo tu cuerpo y si te das ganas de quedarte dormido dormida adelante este es el momento para dormir para descansar para soltar todo ya que cuando uno suelta las cosas del pasado es como dicen a veces ay sentí que se me quitó un gran peso de encima así pasa cuando uno puede soltar el pasado es como si estuviera uno soltando todo lo que no necesita suelta tu pasado deja que se quede en el pasado y disfruta de estos momentos disfruta de estar en el presente con vida de estar respirando ya que este es el momento presente es el momento donde podemos transformarnos mejorar nuestras vibraciones mejorar nuestra vida en todos los aspectos y al relajarte y al soltar todo ese estrés todas esas cosas del pasado esos problemas vas a notar como tu cuerpo se siente mejor tu salud mejora tu mente se siente más tranquila puedes disfrutar más de las cosas en el presente puedes disfrutar más de la comida de las relaciones personales de los amigos de las amistades de la familia podemos también disfrutar cosas tan simples como bañarnos sentir el agua sobre nuestro cuerpo hasta los olores se pueden sentir más bonitos cuando está uno relajado cuando está uno en el presente puede uno respirar la naturaleza puede uno oler las flores puede uno hasta disfrutar del ver la lluvia hay tantas cosas bonitas en esta vida que puede uno disfrutar cuando tiene la atención en el presente si es que siente tu cuerpo ahorita a gusto y es una sensación muy bonita soltándose completamente y no hagas nada nada más quédate así por un minuto más vamos a estar unos minutitos más sin hacer nada disfrutando nada más de estos momentos sintiendo el presente respirando a gusto dejando que tu cuerpo haga su trabajo yo voy a callar por un momento para que tú continúes disfrutando de estos momentos quédate así a gusto a gusto disfrutando de tu vida y y y y y y y y y muy bien muy bien continúa respirando a gusto Sintiendo tu cuerpo Sabiendo que algo bueno está pasando Y vas a notar como en estos días Sientes muchas mejorías Pequeñas y grandes en todos los aspectos Sintiéndote mucho, mucho mejor Es una sensación muy bonita Te van a dar más ganas de sonreír De saludar a la gente De hacer todo lo que te gusta hacer Y poco a poquito Vas a ir sintiendo los dedos de tus pies Moviéndolos poco a poquito Y vas a ir despertando Sintiendo tus piernas y tus brazos más y más ligeros Todo tu cuerpo más ligero Y cuando tengas ganas Tú solito, tú solita Vas a abrir tus ojos Sintiéndote mucho, mucho mejor Mejor que nunca Te recomiendo que veas este video O escuches esta grabación por lo menos una vez a la semana Si puedes unas 3 a 4 veces te ayudaría bastante Porque son 10-15 minutos donde te puedes relajar completamente Y te puedes sentir mucho, mucho mejor Déjame también tus comentarios aquí abajo en la descripción Para ver qué opinas, qué te pareció esta meditación Y si quieres que te haga también una meditación especial Para algún problema que tengas Con todo gusto me puedes mandar un mensaje Y te la puedo hacer en privado Gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!